Un acto sencillo, como les pedí a los muchachos, y muy emotivo, creo que para la gente también. Hubo un respeto muy, muy lindo hacia los veteranos que me llenó de orgullo. Y bueno, aproveché justo esta nota también para mostrar lo que el club me regaló, lo cual para mí tiene un gran sentimiento, que en el pecho hoy del club, esté en las Islas Malvinas, no puedo pedir más. Se pasaron los muchachos, estoy muy agradecido a eso. ¿Vos sabías de esto? Bueno, habías estado al tanto de esto, sabías del acto, pero no sabías cómo venía a la mano el tema de las camisetas. Sí, no, no, yo el tema de las camisetas ya lo sabía, pero bueno, lo que no sabía en su momento es si se iba a presentar un día antes del 2 de abril. Bueno, los muchachos hoy lo que hicieron la gente de la comisión, quiso presentarla el día antes del 2 de abril, y bueno, lo dejé a criterio de ello. Yo me mantuve al margen de esa decisión, pero por otro lado, rogaba que la presentaran el domingo. Lucón me puso muy contento, que la presentaran justo ahí a horas del desembarco en Malvinas, y más con un triunfo como fue el domingo, bueno, me vine muy feliz de la cancha, la verdad. Es decir, una noche redondita, como decimos, ¿no? Sí, 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 una noche redondita. Para mí fue espectacular. Ya veníamos del acto también un poco sensible, del acto de los veteranos en la Escuela Margarita Osmendi, donde también nos mostraron ya el proyecto del monumento que vamos a tener, si lo quieren, poco tiempo. En fin, fue una semanita cargada de emociones, pero bueno, linda. La verdad que, bueno, fue una fecha importante porque en todas las canchas prácticamente, el caso de Estudiantes y Belgrano, el día lunes, también los muchachos de Estudiantes salieron con una bandera con el emblema de Malvinas Argentina, ¿no? Como que de a poco también inclusive el deporte se suma esto. Sí, 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 se viene sumando en muchos lados el tema Malvinas para el 2 de abril. A lo que también tengo que agradecerle a la gente de Gijena, que tengo un amigo ahí en Gijena, Rufino, que es veterano Malvinas, que siempre viene acá a las muestras de que hacemos el Maquena. No pudo venir, pero mandó su bandera también para que fuera llevada por el equipo de Gijena. También muy, muy, muy contento con eso y muy agradecido también a este veterano. ¿Cuándo crees que va a comenzar la construcción de este monumento o maqueta, monumento creo que va a ser allí en cercanía de la Ruta 7? Bueno, mirá, no lo hablamos mucho el comienzo, pero la idea es tenerlo para el próximo 2 de abril, lo cual capaz que vamos a insistir a ver si no puede ser antes, porque la fecha en realidad no tiene nada que ver. El monumento cuando se puede hacer, se puede hacer. Pero bueno, hay que ver también, por supuesto, los tiempos de ellos, los costos y todo. Pero bueno, lo vamos a charlar porque ya lo hemos venido comentando todavía con los muchachos. ver si no hay una posibilidad de que sea en un corto tiempo, porque bueno, un año es mucho esperar un año. Pero bueno, si hay que esperar, esperaremos. El proyecto está buenísimo, me encantó. Daniel, bueno, muchísimas gracias. Seguramente en nuestra próxima nota hablaremos un poco de toda la actividad que está realizando el Club Atlético de San Martín, porque aparte de ser excombatiente, también está trabajando en la entidad celeste ya hace algunos meses. Sí, sí, sí. Ya también vamos a... por ahí lo vamos a decir más adelante, pero ya casi que está confirmado también que vamos a agregar una nueva disciplina al club. Pero bueno, estamos en eso y estamos laburando bien. ¿Se puede adelantar la disciplina? Sí, se podría adelantar porque creo que se va a dar este chico de Almacera, no me acuerdo el nombre ahora, el boceador. Darío. Diego Almacera nos presentó un proyecto ahí para dar un boceo recreativo en el Club San Martín, lo que nos pareció muy bueno, muy buena la idea. Pero es muy temprana porque casualmente lo charlamos anoche con él, pero estamos muy entusiasmados con eso, así que capaz que agreguemos ese deporte al club.